Yo no soy fiel ni a Raimundo Amador mismo, yo mismo me tengo que poner los cuernos con música diferente, yo no puedo estar en el flamenco, o puedo estar en el blues, o puedo estar en el funky, o en el rock, no sé qué, yo tengo que, es que si no, no me alimento. Según en qué momento, hay veces que cuando estoy arriba, seguro que domina la guitarra, y cuando estoy abajo, pues al menos soy un poco más hombre. Y aquí hay una Dayo que es bastante clásico, que es una música muy clásica, además, me ha salido improvisado, por un momento de impotencia y de, ¿sabes?, de rabia y eso, sí. Sí ha cambiado, claro que tiene que cambiar, porque, no sé, ha cambiado, pero todavía se mira para atrás, ¿no?, de donde vengo, me recuerdo, yo sé, siempre pienso, de donde vengo, que no quiero que me se olvide nunca. O sea, yo nací en una chabola, muy humilde, la tenía muy limpita, mi madre y eso, pero era una chabola, de medio chapa, de paneles, de todo lo que pillaba allí en ese momento, ¿no? Y después me fui también a la base de Rota, porque mi padre, el que para descanse, tocaba, y tocaba en la base americana. Y allí ya, ya había, ya era un vecino mío, había un vecino mío que era un pianista de jazz, y se ponían a ensayar. Ya nos daba, a mi hermano, nos daba un billete de 20 euros, para que compráramos caramelos, para que lo dejáramos ensayar, para que no le diéramos las latas. Esto se llama la mariquilla, la mariquilla, le llamo, porque, claro, le puse, porque era rosa y le puse mariquilla, porque tiene un color allí, mariquilla, ¿no?, ¿eh? Le puse, me salió el rollo, ¿no? Y entonces, claro, yo cuento en la Rolling Stone, que es porque está ahí, que decían que me van a hacer una asignatura de mariquilla, lo defende y tal. Y, que sí, que seguramente que se hará. Y entonces estaba contando la historia, presentando eso, y cuento porque, la historia de la guitarra, ¿no? Pone, me, me, me costó mucho asimilar color, pero es la que más me gustó, como sonaba y como, y de cómoda y tal, ¿no? Pero después hay una cosa muy especial, que cuando la llevé a Sevilla, se la enseñé a mi padre, que en paz descanse, le digo, papá, mira, qué guitarra, dice, oye, qué bonita, dice, qué bonita la guitarra, digo, y yo iba con un amplificador esto que se carga, también, que me lo digo donde la gente defende, que yo era esponso, entonces, ¿no?, defende, y entonces se carga como los móviles, entonces, se llama Ancan, de campo, amplificador de campo, ¿no?, y entonces, claro, estaban en el campo, y entonces le digo, toma, pruébala, y suena, y le digo, claro, venga, tómale, suena, y entonces se puso a tocar por Sigrilla, por Soleare, pero con la guitarra esta, con la mariquilla, y entonces, por eso digo que es una guitarra que le tengo mucho cariño, porque ya mi padre se fue, y recuerdo a la gente, toda la gente, sumándose por el balcón, ¿quién está tocando, verdad?, y todo el mundo mirando por las ventanas, por los calarcones, y él tocando por Sigrilla, por Soleare, y todo, para los de estos del flamenco, pero con la mariquilla. Yo creo que me identifico más con este disco yo, mi música y todo, así, incluso, o sea, haciéndolo yo, y no con una multinacional, ni ninguna discográfica, o dependiente, yo iba buscando una independiente más, ¿no?, pero, de todas maneras, cuando yo he visto ya el rollo, digo, nada, nada, me lo voy a hacer yo, ya, y más libertad, y más rollo, y te paras de tocar, nadie te empuja, ni nada, mira, ¿por qué no acepté este tema?, no, 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 yo voy a hacer, creo que me, y ahí está todo eso, y está mi, mi vivencia de cinco años, que llevo sin grabar, cinco años y pico, te refleja todo, pues, la pena, la alegría, porque han venido penas también, porque ahí, por eso está, y a la semana de morir mi hermano, pues, nació mi nieto, el segundo nieto, que sale ahí, en el disco también, y están los créditos ahí, ¿no?, el pata, el Francisco Bermúdez Amador, el pata. Una noche en la luna, el giro del revés, me metí en el candela, salí dando tras pie. Más Bianco, Antonio Vega, como no, el Pele de Córdoba, que es tío de estos niños de Córdoba, del Lin y del Nani, y que están ahí en los titulares todos, el Nani, el Lin, el negro de los Cherokee, está mucha gente, ¿no? Y entonces está Juan Perro, ¿no?, Santiago Cerón, que me ha ayudado mucho, porque también hay, en la verdad, hay cuatro setemas, y tres setemas son nuevos, y hay una versión, que lo vamos a hecho nuestra, vaya, porque es una versión de Eric Pardo y los Ánimas, que se llama White House, que no sé, perdonad, que mi inglés es muy malo, pero bueno, lo veis si es como, es Casitas Blancas, ¿no?, en español, que ya lo cantaba en español porque lo tradujo Juan Perro, bueno, Santiago Cerón. ¿Os ha costado mucho llevar ese tema a vuestro terreno, por ejemplo? Que va nada, 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 es tocarlo, ya está, y sale, yo me puse, yo le toqué y ya está, así está, porque, claro, yo le dije a Santiago, Sandy, me gustaría hacer una versión, tío, en este tema, digo, porque tú, yo sé que tú, te se da muy bien eso de las versiones y tal, ¿no?, y entonces, dice, hay una versión que a mí me gusta mucho, que a lo menos te podía ir bien a ti, dice, que yo con Malas Lenguas, cuando hicimos el disco de Malas Lenguas, lo iba a hacer y no la llegamos a hacer, no sé por qué, no me acuerdo por qué me dijo, y entonces, dice, se llama White House, y digo, pues espérate, espérate, que yo voy a mirar un disco de ahí de Eric Pardo, que yo tengo en vinilo, además, y lo miré y mi White House, digo, lo tengo aquí, lo tengo aquí, y digo, bueno, pues dice, pues escúchalo, me encanta, tío, el tema, ¿no?, digo, bueno, pues venga, pues mándame la letra, mando la letra y lo toquemos y lo maquetemos, y ya después, pues, lo grabemos, y entonces, yo además le dije, bueno, sí, me gusta, digo, pero yo quiero que lo cantes tú conmigo, sí, bueno, venga, vale, pues yo lo canto también, y entonces ha cantado dos temas conmigo, me vi caer, que es un tema de él, nuevo, y la versión esta, que es muy flamenca, vamos, que lo habíamos hecho muy flamenca, con palmas, y que en mi estudio no estaba acondicionado, estaba así todo de eso, me hemos grabado muchas cosas ahí, pero a lo mejor en el disco puede escucharse algunas cacerolas, alguna cuchara que se cae por ahí, o algo, pasa que a lo mejor como no se ha escuchado, pero seguro que hay algún ruido por ahí, ¿no?, se irán descubriendo la gente con el tiempo ruidos que salen, ¿no? En este caso, Satu se ha adoptado, porque el tema estaba hecho ya, el tema estaba hecho, Yohuto, ¿no?, el Yohuto, ¿no?, pues, entonces, eso era, eso sale de una melodía árabe, con una programación que es Acomundi, ¿no?, mi hijo, ¿no?, y de ahí empezó el tema ese, ¿no?, pero no era, y entonces es una melodía árabe, pero con un rollo americano, jijopero, ¿no?, americano, entonces están ahí, no sé qué se llama fatal los americanos y los musulmanes, ¿no?, pero ahí están juntos, ¿eh?, a menos que despiertes, ya... Yo también improviso mucho, ¿eh?, yo las cosas me salen, yo no, yo nunca me paro a decir, ahora voy a hacer un tema, nunca, en la vida, yo cuando me toco y me sale algo, digo, bueno, hostia, esto parece que está bien, ¿no?, pues grabo algo y después ya le voy pasando la lima, poquito a poco, pero la idea está ahí, el soniquete ya está ahí, ¿no?, ¿me entiendes?, que yo no me paro a decir, bueno, ahora, ¿por qué se lleva esto?, ahora se lleva el bombo vacío, este tipo de... No, 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 yo las modas las odio, ¿sabes?, yo soy contra la moda. Pero él ya había hecho el tema, ya lo había hecho ya sabiendo que era para mí, porque ese tema lo he hecho para mí, porque de hecho no tiene, no tiene, no toca como él, el estilo que tenía él de tocar, porque ahí yo me sorprendió bastante, ¿no?, de ver un rollo ahí a los Jimmy Pate, ¿no?, en una guitarra y demás por bulería, porque ya este tema era para mí, todavía estaba hecho ya Jimmy Pate, pero por bulería, ¿no?, lo que pasa es que nosotros le habíamos dado otra vuelta, entonces ya esperábamos que cuando le dieramos la vuelta, pues viniera ahí y metiera otra vez la guitarra, ¿no?, ¿me entiendes?, pero como se fue, pues entonces tampoco lo vamos, o sea, que da igual, lo que pasa es que hay otras partes que le vamos a dar otra parte, por ejemplo, no había letra, porque era un instrumental que había hecho para mí, para este disco, por eso me encargo y le dijo Angie, mira, estoy haciendo el disco de Raimundo, ¿por qué no hacemos un tema?, me llamaba de puta madre como era él, ¿no?, ¿sabes?, y además yo tampoco he tenido mucho, yo no, mucha amistad con él, ¿no?, pero la verdad que por lo que veo, yo creo que nos vamos a admirar bastante los dos, ¿no?, lo que pasa es que no vamos a hablar mucho, ¿no?, en la vida, no nos vamos a encontrar muchas veces y tampoco vamos a hablar, era corto yo también, y pero yo creo que lo que ha hecho Antonio lo hace con muy poca gente, de irse de su casa de Madrid a ciento y pico de kilómetros, a ir a verme y subirse con nosotras a una tocata de Raimundo Amador, ¿no?, que eso no era un amor normal en Antonio, bueno, Antonio era muy tranquilo y su rollo, ¿no?, y entonces cuando le dije eso, pues digo, pues venga, vamos a hacer el tema, hicieron este tema, que a mí me parece una maravilla y me gustó mucho el tema, ¿no?, me gustó mucho, y después, claro, toca el rollo de Le Zeppelin, pero cuando hace el solo, flamenquea, ¿no?, se toca como un flamenco, ¿no?, y con mucho, como toca, con mucho gusto, ¿no?, con mucho gusto tocando, ¿no?, y después yo lo que hago, pues, toca la guitarra flamenca, y después como no se fue, pues le dije a Juan, a Juan Perro, a Santiago otra vez, a Santiago Cerón, mira, porque como no se ha ido este hombre, yo creo que se merece que le digamos unas palabrillas, ¿no?, y tal, ¿no?, digo, yo tengo aquí unas cosas, y tenía como un folio de esto así entero, ¿no?, y después del folio dice, pues me gustan estas dos palabras, ¿no?, digo, bueno, pues ponle tú otras dos palabras también, y ya está, y le canto yo unas cuantas frases. El esfuerzo, pues, alegría, fatiga, yo he pasado también lo mío, ¿sabes?, yo, bueno, pues puedo contar una cosa, que una vez, era el día de, el día que era, me venía la noche vieja, y estuvimos en una fiesta, con mis colegas los gitanillos, ¿no?, cuando éramos agentes platillos y eso, pues fuimos a una fiesta, y me salió bien la cosa, tal, y entonces, salió bien, ganemos, ganemos guita, ¿no?, y me fui al centro a comprarme una guitarra. Después, nos salimos otra vez, que no debíamos haber salido ya, que ya, ¿sabes?, porque tenemos que haber quedado allí para la noche vieja y tal, pues nada, porque nos fuimos otra vez, ¿no?, y ahora, la guitarra que me compré, hacía mucho frío allí en Castilla de la Cuesta, era en el fiesto de la Navidad, te se pone la nariz como un polvorón, ¿sabes?, y, claro, entonces, metí las manos en los bolsillos y puse la guitarra, no tenía funda ni nada, la compré, me costó mil pesetas, esa guitarra, ¿sabes?, nada, bueno, en aquel tiempo, bueno, era algo de dinero, sí, no, no, pero era así, la compré, yo era mudo de esto, y compré una guitarra, y la puse allí, en una esquina, porque para meterme las manos en los bolsillos, ¿no?, y entonces, y vendría un aire, lo que se cayó, y me se partió, en ese primer día que compré la guitarra, me se partió por el tacón, por lo que es el tacón, ¿no?, y ahora después fuimos a otras fiestas, y después el cantado ya, porque estaba, debemos de otra, estaba ronco, tenía que cantar bailaos, de esto de la, por la novia del tío que nos pagaba, nos pagó, pero el tío se mosqueó mucho, porque si no, no ha cantado ni nada, y se vinieron, y venía el tío detrás de nosotros, y nosotros éramos unos niños, y nosotros corriendo, porque el nota viene detrás, y nosotros con la guitarra allí, bah, fatiga, ¿no?, también vamos a pasar fatiga, ¿sabes lo que te digo?, ¿para qué te vamos a decir que, te voy a decir que todo ha hecho, vamos a pasar lo nuestro?, pero bueno, todo eso, ahora me río, ¿no?, ahora lo cuento y me río, bastante, ¿no?, y está lloviendo ahí con la guitarra corriendo, y el nota detrás, ¡eh!, que no me ha hecho nada, te voy a llevar dinero por la patria, ¿sabes?, ya,